Están finalizando las jornadas universitarias de los Juegos Regionales que iniciaron el lunes y hoy ya están en etapa definitoria. Erwin, no sé si me podés escuchar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Estamos aquí en el gimnasio mayor. Les pedimos disculpas por la cuestión de la señal aquí en gimnasio mayor que se ve un poco limitada. En este momento están realizando la entrega del primer puesto del estampo masculino que corresponde a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Han ganado una reunida final por 21 a 17 frente a la Universidad Provincial de Córdoba. Así que están en pleno festejo y recibiendo su merecida medalla y el primer puesto, por supuesto. Si te parece, nos podemos acercar a alguno de los jugadores para comentarles. Sí, tenemos que felicitarlos, por supuesto. Así que acá estamos con Maximiliano Bonet, quien recibió el primer premio. Estamos en vivo para Pantalla Libre Maxi. Ante todo, felicitaciones. ¿Cuáles son las sensaciones? Tengo un mismo, soy muy grande. No me da mala voz por Santa Rita. No doy más. Tengo una alegría inmensa. Hace mucho que tenía que salir. Hace muchos años estamos en sacrificio para el cuadrado. Un torneo durísimo, todos los partidos peleados, la ecuación física se ha visto. ¿Lo han vivido de la misma manera? Sí, el jambor es duro. Imagínate, el contrapartido entre ellos. Muy duro. Pero tuvimos entrenamiento, tuvimos todo lo que hay que tener para lograr esto. Muchísimas gracias, Maxi. Felicitaciones. Gracias, Maxi. Maximiliano Bonet, jugador de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La verdad es que en un contexto bárbaro de mucha gente alentando tanto al equipo de la Universidad de Río Cuarto como a la Universidad Provincial de Córdoba. En otras disciplinas tenemos que dar cuenta que la Universidad de Río Cuarto, en la final, en lo que es la materia de futsal masculino, no pudo contra la Universidad Nacional de Rosario y cayó por cinco tantos contra tres. evento que se disputó en el Polideportivo Municipal Número 2. En este momento se están desarrollando las finales del gole y femenino aquí en el gimnasio menor del campus y la cancha central del campus universitario se está desarrollando lo que es la final del fútbol masculino ya para finalizar con todos estos juegos universitarios regionales que, dicho sea de paso, y hablamos con algunos integrantes de otras delegaciones, se han visto realmente muy conformes con la organización, con la comodidad otorgada, con las cuestiones logísticas y operativas y también desde lo deportivo, por supuesto, porque se ha visto un gran nivel en las diferentes disciplinas. Erwin, ¿a qué hora estarían finalizando entonces las actividades, las últimas disputas deportivas? A las 10 y 30 ha comenzado la final del fútbol masculino, así que alguna demora se podrá ir a las 10 y media ya para dar el cierre total a todo el deporte. Bueno, una alegría entonces y desde acá nuestra felicitación al equipo de handball masculino por este importante logro y gracias a vos Erwin también por la cobertura. Pero por favor, la verdad es que sí, ha culminado de la mejor manera para el handball y también por los diferentes deportes, más allá del resultado deportivo, insistimos, se destaca lo que fue la experiencia extra deportiva, el contacto con otras universidades y también destacamos esto nuevamente, la cuestión organizativa. Muchas gracias a ustedes. Gracias Erwin, hasta luego.